Un símil, Estados Alterados es el sentimiento muerto de Colombia. ¿Y tú sabes con quién yo fui a ver a Estados acá hace poquito, no? ¿Con Jaime Verdaguer? Ah, sí, Jaime de Zapato 3, que por ahí viene una sorpresa. ¿Por ahí hay algo? Sí, se está moviendo ya las piezas, el ajedrez. Entonces, bueno, Divagash, Estados Alterados de Colombia. Hay gente local, imposible hacer un primer festival en Miami y que no esté loco por Juana. Esa es la primera, ¿no? Y de Argentina tenemos a Fito Páez cerrando el festival. Es como la joya, el Beatle, como le digo yo. Sí, no, es la guinda, como dicen ustedes. Sí, sí, totalmente. Qué rico. Bueno, ¿y el domingo? Y el domingo hay más artistas. Se sigue llenando, se sigue haciendo. La idea es que hayan por lo menos 12, 13 artistas o hasta 15. No creo que lleguemos a 15, pero entre 10 y 13 artistas por día, salvo el viernes, porque el viernes lo vamos a hacer, como es rumba, pues hicimos todo un concepto de que sea más nocturno. Mientras que el sábado y el domingo son desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, todo el día. Lo bueno es que es noviembre, ¿no? Y ya ha bajado el calor. Buen clima. Se apostó por ese fin de semana, pues dos fines de semana antes de Thanksgiving Day, estamos todos acá, hace un buen clima, se puede disfrutar de un festival al aire libre. Y el domingo, lo llamamos el día familiar, y esto es una noticia también, y es Boone a quien se le está dando. Primero, los menores de 12 años entran gratis al festival. ¿El día domingo? Todos los días. Todos los días. ¡Ah, imagínense! ¡Qué increíble! Pero el domingo es el que más estamos impulsando hacia eso. ¿Por qué? Porque va a haber una marca patrocinadora que va a estar poniendo o instalando un parque infantil. De hecho, puedes ir con tu familia, los niños pueden ir al parque infantil, tú puedes disfrutar del concierto, va a haber gente cuidando a los niños. Obviamente, si el padre se quiere quedar con el niño, pero tiene la posibilidad de que el niño disfrute la experiencia de poder estar en un concierto al aire libre, en un parque, y también va a haber cosas para ellos. O sea, también estamos pensando... Delicioso, y pasar el domingo ahí es riquísimo. Imagino que va a haber comidas, va a haber todo ese ambiente delicioso que se forma ahí en el Bayfront Park. Y bueno... Y con la comida aquí, que perdón, también fue una... Así como uno aterriza en el escritorio y dice, ok, aquí es de artistas, traemos. Con la comida fue igual. Ok, ya va un momento, hay que tener arepa. Sí, pero ¿sabes cuántas arepas hay en Latinoamérica? Entonces hay que poner un kiosco de cada arepa. Además que los venezolanos quieren su arepa, los colombianos quieren su arepa. Por eso. Va a haber un poquito de todo. Y el domingo, pues yo contentísimo de poder ver bandas como Patafunk, que está empezando y es un upcoming artist bien interesante, que está radicado en Nueva York. Tuve la oportunidad ahora en el AMC de disfrutar un poco de Patafunk y de verdad que quedé encantado. Es una mezcla como esa de Divagash, medio electrónica, pero muy, muy latina. Entonces eso está bueno. Viene Najib, el hijo de Gloria Estefan, a poner música durante todo el día entre grupo y grupo. Entonces ya con Patafunk y Najib viene ese aire de Nueva York, de Avangar, como ellos siempre dicen. Y lo vamos a poder ver junto a Diego Torres, por ejemplo. Increíble poder tener a Diego. Y tenemos ese día, yo creo que es el que más de nuestros caballos de batalla de la ciudad de Miami tenemos. Va a estar Eduardo Osorio. En lo personal, sabes la admiración, Quique, y la amistad que nos une con Eduardo Osorio. Es tremendo compositor. Y dar la oportunidad de que alguien como Eduardo esté en esa tarima, para mí es increíble. Al igual que va a estar Donato Poveda, otra oportunidad más. Y es la movida local. De hecho, el viernes, que no lo mencioné, va a estar Amar a la Negra. Que es otra oportunidad a la movida local del género que se va a estar presentando el día viernes. Bueno, lo que me hace pensar que habrá artistas que por ahí quieren todavía, ¿no? Como someter algo de su producto. Y lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Nuestras oficinas están en el 1401 Brickle Avenue. La oficina es la 530. Rodrigo Plata es el encargado a quien deben dirigirle todo esto. Estamos recibiendo demos de muchos lados. Ya tenemos dos torres llenas de discos, de gente que quiere participar. Obviamente nos han escrito, a medida que ha ido empezando a salir esta publicidad en Facebook. Y todos estos Facebook Ads y todo esto que uno hace para poder promover el festival. Nos están empezando a escribir, primero, bandas amigas o músicos amigos. Y segundo, pues, bandas de todos lados. Y está súper chévere seguir recibiendo porque no necesariamente tienen que estar este año. Podemos escuchar y podemos estar pensando en el material que recibimos para el año siguiente. Porque es un concepto, ¿no? Que se crea el de Rola y, bueno, a propósito de Rola también te iba a preguntar, ¿no? Porque algunos pensamos Rola como le dicen a Canción en México, ¿no? Rola es también algo de Bogotá. Puede ser alguien Rolo Rola, ¿no? Se le llama. Pero me imagino que hay, pues, varios significados detrás de eso, ¿no? Sí, rock latino es el primero. Rola es la abreviación que encontramos para rock latino. Y al conseguir esa palabra, que yo decía siempre cuando estábamos empezando el proyecto, hay que buscar una palabra catchy, chiquita, rápida, que sea fácil de pronunciar para el latino, para el americano. Porque otra cosa que te quiero decir, Kike, en el futuro queremos tener algún invitado especial. Y que sea americano, porque al final estamos en Estados Unidos y también hay que llamar a ese americano a que como vive con la cultura latina a diario, ¿por qué no puede venir a un festival latino? Es obvio que puede venir a un festival latino. Entonces, salió la palabra Rola con la abreviación de rock latino y a su vez significa canción para los mexicanos. A su vez significa, como le dicen a las chicas allá en Bogotá, las Rolas. Entonces, pues, como que empezó a agarrar sabor y este festival se trata de eso, de la mezcla de tantas cosas que el nombre obviamente cuajó muy rápido y es cuestión de quizás en el tiempo como que adoptarlo. Incluso le dicen rolar, ¿no? Cuando van así escuchando música. Bueno, pues, este es solamente un abreboca porque vamos a estar cubriendo muy de cerca toda esta producción del Rola Fest, el primero, que va a ser histórico. Y, bueno, estamos muy optimistas porque hace mucho tiempo que no sucede algo así. La ciudad de Miami lo necesita. Hay gente que quiere este tipo de eventos. Lo hemos visto porque la gente está acudiendo a todo lo que hay en forma individual, ¿no? A ver artistas individuales. Pero imagínense todo esto junto, ¿no? En un concepto de música, de hermandad. Está pasando, Kike, con la ciudad que estamos viendo cosas importantes como un Art Basel, por poner un ejemplo, y poder ver arte de todos lados y poder ver como durante dos, tres días y hasta una semana la ciudad participa activamente, galerías que se han abierto, toda esta movida que está pasando con Midtown, el Design District y todo este tipo de cosas que ahora ves que cada segundo martes, perdón, cada segundo sábado de la semana puedes ir a ver arte y la ciudad está interactiva con esto del arte. Eso es importante que pase. Estamos viendo ya un Wine Festival. Estamos viendo toda una semana todos los restaurantes poniéndose de acuerdo para que puedas degustar platos o visitar restaurantes que usualmente quizás no visitas a precios más económicos para que haya este mismo intercambio. Es que Miami ya no es lo que era antes, definitivamente es una ciudad ya de mucha diversidad, de muchos públicos, de gustos, ya no es solamente lo que era antes considerado como un sitio de balneario y ya, sino que hay mucha gente que radica aquí y que ha venido a hacer vida aquí a Miami y bueno, con este tipo de eventos estamos seguros que seguiremos creciendo. Así que, Javier, pues toda la suerte del mundo. Vale, Kike. Vas a necesitarla. Obviamente hay optimismo, hay fe. Vamos a hacer fuerza a todos. Vamos a pasar la voz. Vamos a ir, ojalá, a los tres días. Si no pueden, los tres días, dos días. Y si no, un día. Pero, pero... Y quería comentar, porque es algo importante, sobre todo en el momento en el que estamos. Obviamente que es una apuesta, obviamente que hay que tener calma, obviamente que hay que irlo haciendo año a año para que vaya creciendo. Pero igual nosotros como compañía estamos pensando en que queremos la participación de la ciudad. Y cuando digo la ciudad, es de todas las personas que puedan asistir al festival. Y para que tengas una idea, los tickets, el three day pass, three day event, o ticket de los tres días, como lo quieran llamar, vale 90 dólares. Entonces es, se puede adquirir. 90 vale un solo boleto para algo en el American Airlines. En el American Airlines, mientras que 90 dólares vale el ticket para ir los tres días. Obviamente menos días es un poco más caro por... O sea, haber un promedio de 30 artistas, o sea... Correcto. Y la información, esto es importante que se diga, rolafestmiami.com. Esa es la dirección de la página web. La página web en estos momentos, como dije antes, con Kike estamos haciendo la primera entrevista. Under construction. No, no, para nada. Ah, ya está. Está, obviamente que está, pero está igual que la publicidad que hay en la calle. Solo dice Bayfront Park, 10, perdón, 11, 12 y 13 de noviembre. Sí, sí, sí. Y como que apenas enseñándole a la gente hacia dónde vamos. Y como que la ciudad, el mes, los días, el lugar y la compañía. Pero ahora ya la semana que viene, igual que en la prensa, se van a empezar a revelar todos los artistas. Pero ya de antemano aquí podemos decir, ya los hemos nombrado, pero vamos a soltar como que a rienda suelta. Pues va a estar Oscar de León, Willy Chirino, Jamara la Negra, va a estar Servando y Florentino, va a estar Diego Torres, va a estar Fito Páez, va a estar La Mosca, Jarabe de Palo, Caramelos de Cianuro, Diva Gash, etc. La producción dirigida por el legendario Tombo, ¿no? Así es, vamos a tener a Tombo, pues vamos a tener a Tombo, que está aquí en la oficina y ya estamos empezando como que a maquinar todo lo que es ese montaje. Porque esta es otra de las cosas, otra de las características de RolaFest. Queremos darle ese nivel de festival como Lollapalooza, como decíamos antes. No es simplemente una tarima, no, 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 un diseño con scrims de LED, con iluminación y sonido al nivel de cada uno de esos festivales. Vamos a tener un press room, toda la prensa y todos los medios van a estar invitados para que puedan entrevistar en el lugar del evento a cada artista, que es como se debe hacer un festival. Entonces, pues no me queda más nada que decir que los esperamos a todos en el RolaFest, primer año que lo estamos haciendo, encantado de que Quique sea parte del equipo y boom, por todo lo que significa para esta ciudad, sobre todo con el rock, que es la apuesta final que nosotros estamos haciendo. Somos unos amantes empedernidos del rock en español y vamos a seguir haciendo todo para que el rock en español tenga su lugar como lo tiene en el corazón de cada persona. Pues entonces ahora hay que hacer conciertos, eventos, etc. y no podemos dejar de hacerlo. Bueno, pues una buena noticia y algo bueno que nos ha pasado dentro de todo lo que es la historia de Venezuela, pues el hecho de que haya venido gente aquí a Miami como Javier Mayolo. Muchas gracias y bueno, estaremos siguiendo muy de cerca a todos. Gracias, abrazo a todos. Chao, chao.